Muy bien querías estudiantes, ha llegado el momento de poner en práctica todo lo que hemos aprendido en la sesión de afiche de película. Al iniciar Canva vas a escribir aquí en el buscador la palabra cine y luego presionas Enter. Seguidamente recuerda que te van a salir todos los modelos de cine y recuerda que aquí hacemos clic y escogemos gratis. Luego vamos a elegir el mismo afiche que hemos usado en la clase. Sí, es correcto, el mismo afiche. Muy bien, le hacemos un clic y va a empezar a cargar nuestro afiche. ¿Qué es lo que vas a cambiar de aquí? Primero vamos a eliminar lo siguiente, el rollo de película, le hacemos un clic encima y podemos presionar este tachito que es eliminar. O si no, presionamos la tecla suprimir de nuestro teclado o la tecla delete o también clic derecho, eliminar. Sí, hay varias opciones. También vamos a eliminar los ticket, también vamos a eliminar la claqueta y los lentes 3D. Lo demás lo dejamos como está. El texto, el del medio lo vamos a eliminar, vamos a dejar próximamente. Y este texto pequeño lo vamos a poner en la parte de abajo final, ya que es aquí, en la parte de abajo, ahí que se note, ¿sí? O en la parte de arriba, porque este de aquí va a ser donde vas a colocar tu nombre, ya por ejemplo yo colocaré mi nombre. Y mi grado, ¿sí? Cuarto A o cuarto B, dependiendo de qué grado soy, ¿listo? Mejor vamos a colocar un nombre y un apellido para que no sea tan largo, ¿listo? Ok. Esto lo voy a poder ubicar en la parte que yo desee, en la parte de abajo, en la parte de arriba. Es opcional donde quieras colocarlo, pero debe estar colocado en un lugar. Si tú crees que esto te molesta, puedes borrarlo, no hay problema, pero lo que sí, no quiero que borres. Bueno, si deseas, puedes borrar esto y colocar otros adornos, ¿ya? Recuerda ver bien la página, no te vas a ir tan abajo, ¿ya? Recuerda ver bien la página. Aquí está la página. Ya yo puedo colocar en una esquina, si deseo mi nombre, ¿ya? Presentado por, ahí está. Puedes borrar todo, pero no vas a borrar próximamente y este cartel. Lo demás lo ubicas donde tú quieras, ¿ya? Próximamente y este cartel. ¿Listo? Ahora, ¿qué vas a agregar aquí? Libre. Lo que tú desees agregar en tu afiche. ¿Sí? Recuerda que para agregar, tienes que ir a elementos. A elementos, hacemos clic, y ahí agregas las cosas que tú desees, los objetos que desees agregar en elementos. Por ejemplo, puedes colocar cine, cualquier palabra que tú quieras, ¿no? O cualquier objeto, otro ticket diferente. Recuerda que debe decir gratis, ¿ya? Empezamos primero mejor por el fondo. Te recomiendo que escojas un fondo un poco oscuro, que no sea tan blanco, ¿ya? Porque el blanco a veces se pierde los objetos, ¿no? En la clase pasada habíamos hecho nosotros un fondo especial, ¿no? Espacial, perdón. Espacial, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, ustedes escogen aquí, clic en fondo, ¿sí? O también pueden hacer clic aquí en más. Ahí están fotos. Eso ya sabemos cómo agregar texto. También pueden agregar texto. Ahora ha llegado el momento que ustedes investiguen, ¿ya? Investiguen. Recuerda que también aquí se suben archivos, ¿sí? Si tú quieres subir alguna imagen, quieres subir alguna imagen que has guardado de internet, recuerda que acá se sube. No te olvides. Archivos, subir archivos. Y desde la carpeta, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas que hicimos en la clase? Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Entonces, aquí están los elementos y podemos agregar todo lo que es este... Lo que tú quieras, ¿no? Pero que no tenga la coronita porque si no va a salir con marca de agua. Por ejemplo, este de aquí. ¿No? Yo le agrego. Dependiendo también de su internet. No sé. Miren, si se pone blanco, como en algunas oportunidades, es bueno siempre actualizar la página, ¿ya? A veces el internet se pone un poco lento. Es bueno siempre actualizar la página. Volver a cargar. Y vuelve a cargar el internet. Ya actualizó mi página. Ya actualizó mi página. Sí, mi internet estaba un poco lento. Pero ya actualizó y aparecen los objetos, ¿no? Coloqué cine y me salen varias cosas de cine. ¿No? Por ejemplo, voy a colocar este... Película. Y me salen varias cositas de película que yo puedo agregar. Recuerda que no la coronita. Ya. El prono agrega otras cosas que sean gratis. ¿Ya? El fondo es en más. Si es que sale en más, en fondo. O si no, aquí aparece fondo. Como te dije, te recomiendo usar un fondo medio oscuro. O bueno, libre. Te voy a dar la opción de que elijas un fondo libre. ¿Ya? Para subir archivos. Si es que bajas archivos de internet. Un logo de la película. O de repente bajas una imagen de la película que quieres colocar acá. Recuerda buscar la película como fondo PNG. ¿Ya? PNG. ¿Ok? Recuerda buscar... O sea, es una imagen sin fondo. ¿Ya? Listo. Archivos. Recuerda que acá se suben los archivos. No te olvides. Dispositivo. Etcétera. Tú puedes averiguar todo lo que tú quieras. Ha llegado el momento de que practiques e investigues cada herramienta. No te preocupes si te equivocas. Recuerda que cuando agregas algo, puedes retroceder con esta flecha. ¿Ya? Ahora también no te olvides que puedes agrandar este objeto. Acá está para girarlo. ¿Ya? No sean tan estandarizadas. ¿Qué quiere decir eso? Que coloco aquí. Ahí nomás lo dejo. Puedes hacer diferente. Por ejemplo, moviendo de esta manera. Que salga de la página. ¿No? Más o menos así. Que sea algo diferente. ¿Ya? Como hemos hecho anteriormente. El otro trabajo. ¿Verdad? Por ejemplo, este es gratis. Una camarita. Le puedo poner ahí abajo. Presentado por. Y ahí sale mi nombre. ¿No? ¿Listo? Usen su creatividad total. ¿Ya? No agreguen tampoco mucho. No lo recarguen mucho. Que sean imágenes bonitas. Dependiendo de su fondo. ¿Ok? No se olviden que girar es este. Pruébenlo. Cambia de lado. Este es al revés. ¿Ya? No se olviden. Pruébenlo. ¿Ok? Pruébenlo. También se puede cambiar de color los objetos. Eso no hemos visto. ¿Ya? Ahí está. ¿Ok? Listo. Muy bien. Luego, cuando terminen su diseño. Tienen que subirlo a la aula virtual. Se descarga de la siguiente manera. Esto se guarda automático. ¿Ya? Mientras diseñen. Su. Afiche. Cambien el nombre aquí. Cambien el nombre aquí. ¿Ok? Cambien el nombre. Coloquen. Ahí sí van a colocar. Afiche. Y ponen su nombre y apellido. ¿Ya? Afiche. Y ponen el nombre de su película. Por ejemplo. Si están haciendo de Frozen. Ponen afiche Frozen. Y ponen su nombre. Y apellido. Y grado. Y sección. ¿Ok? Cuarto A o cuarto B. ¿Ok? No se olviden. Siempre pongan el nombre acá arriba. Luego lo van a descargar. Se descarga haciendo clic acá en la flechita. O si no. ¿Ya? Voy a hacer las dos formas. Clique en la flechita. Haces clic acá en esta flecha ahora. PDF. Clique en esta flecha. Luego escoges JPG. Ya puede estar arriba abajo. JPG. Clique. Y luego presionas descargar. ¿Ok? Vuelve a repetir. Flechita. Haces clic acá en esta flechita otra vez. JPG. Y luego presionas descargar. ¿Listo? Luego presionas descargar. Y. Se va a descargar automáticamente. Aquí va a aparecer. Va a estar en tu carpeta descargas. Si te sale un mensaje. Lo cierras. Otra manera de descargar. Es ir acá a archivo. Donde estoy señalando. Archivo. Hago clic en archivo. Y. Luego presiono descargar. Luego presiono descargar. ¿Ok? Hago clic en descargar. Y también me aparece el mismo cuadro acá al costado. Escojo JPG. Descargar. Y se descarga. Y ese archivo. Esto cerramos. Lo subes a la ola virtual. Estoy seguro que me vas a presentar un excelente trabajo. Así que. Usa toda tu creatividad. Recuerda usar estas herramientas. Investiga poco a poco. Retrocedes con esta flecha. Para que tengas un diseño de la película que más te guste. No te olvides. Que todo se borra del afiche. Excepto próximamente. Y este letrero. Lo demás puedes cambiarlo totalmente. Solo estos dos me dejas. ¿Ok? Solo estos dos. ¿Ya? Lo demás puedes cambiar. Tienes que cambiarlo. Lo demás sí. Tienes que cambiarlo. ¿Ya? Solo estos dos no los cambia. Lo demás sí. Muy bien. Así que. A comenzar a hacer tu afiche. Nos vemos. Tienes que cambiarlo. Tienes que cambiarlo.